Los Cantos de Jesús por Timothy Keller Familia, Noviembre 30, Salmo 128 Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Familia Un esposo amoroso y hijos creciendo son una bendición. Sin embargo, el pecado que habita en el corazón y el mal que hay en el mundo, han distorsionado el seno familiar. Muchos que no tienen una familia desearían tenerla, y muchos que sí tienen desearían tener una muy diferente a la que tienen. También hay personas que han sufrido abusos terribles dentro de sus familias. Jesús dijo que su familia no está conformada por parientes biológicos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Marcos 3.35 La iglesia no solamente está para apoyar y reparar familias. Oración del día Oración del día Amén 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 Gracias por ver el video.